¿Cómo vamos entonces? ¿Cómo vamos hasta este momento? Más inquietudes frente a lo que son sus personajes. Aquí estamos viendo todavía elementos muy mecánicos, todavía no nos hemos metido con skinning ni con distorsiones. Estamos con elementos que son como muy correlacionales, directos. Eso quiere decir que estamos vinculando objetos a controles, en este caso elementos muy directos de manera básica. Profeo, una cosa. Sí, dime. Se supone que para final de segundo corte nosotros íbamos a entregar como una aproximación de la animación. ¿Eso sería con proxys? Sería con proxys, sí, claro. No con un modelado final. Ok, y eso nos lo estás enseñando, supongo que esta o la otra semana. Exactamente. Esta semana los tutoriales deben quedar con el acercamiento ya a proxys, para que ustedes ya puedan dejar finalizado el RIC y que durante la semana entrante puedan hacer toda la parte de pruebas de animación. Recuerdo que antes de que pasara todo eso habías mencionado que teníamos que enviarte como dibujos del esqueleto del personaje. Sí, claro. ¿Cómo se ve lo cierto? Sí, porque la idea es como para que ustedes puedan ver si realmente tienen claro todos los joints y espero que a través de los tutoriales hayan hecho como un planteamiento claro sobre qué debe mover el personaje y qué no, si me comprendes. Entonces, no es que sea obligatorio, es más como para que ustedes hagan una revisión y hagan un análisis ustedes propiamente de lo que va a ser el mecanismo y el diseño de movimiento del personaje. Ok. Listo. Y, por favor, no me has revisado los dibujos, los terminé enviando un poco tarde, pero están ahí subidos. Ok. Informale al profesor Eduardo para hacer esa revisión. ¿Listo? Vale. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Cómo vamos en términos de atención? Ya han pasado dos horas, así que no sé qué tan cansados están. ¿Estamos bien o...? Pues... Yo siento que el problema es que como todo el mundo ha tenido como problemas técnicos, como que, pues, es más como la frustración con el PC. Ah, profesor, una cosa, yo subí un playblast del salto de luxo, pero no sé. Ok. Y ya lo corregiste. Esta semana, no, vamos a estar corrigiendo durante esta semana y la otra, que nos tocó adelantar mucho material que no estaba planificado. Entonces, hemos estado un poco... Por eso también la lámpara se aplazó para el 27. Ahora, si hay que hacer correcciones, tengan tiempo suficiente. ¿Listo? Listo. Gracias, profesor. Bueno, muchachos, un poco, digamos, que el objetivo de esto es que ustedes puedan ver variables mecánicas que pueden insertar en su personaje, que vayan construyendo. Me parece valioso e importante que ustedes puedan, digamos, que ir experimentando en este tipo de ejercicios y que de una u otra manera podamos tener claridad frente al proceso. Muchachos, yo necesito que seamos... Por favor, se comuniquen con sus compañeros. Yo necesito saber quiénes no asistieron, por qué no asistieron, ¿sí? Es muy importante saber si es un problema de conectividad para ver qué se puede hacer o no. Porque, pues, digamos que si yo no hay ningún tipo de contacto, ni escriben, ni se comunican conmigo, y aparte de eso, al final de corte van a llegar con cosas diciendo, ay, es que no entendí, pues difícilmente voy a poder colocar una nota que sea considerada o que valore el proceso, digamos que de acompañamiento. Entonces, hay varios estudiantes que no lograron entrar, o sea, tenemos aquí bastantes que no lograron entrar. Y, pues, la verdad es que, pues, yo tampoco puedo hacer más allá de lo que me permite primero las lógicas con las que estamos trabajando y la orden de la universidad es que sigamos adelante con este proceso. Por favor, comuníquense con sus compañeros y recuérdenle que, pues, si bien no se va a llevar un listado de fallas, el no tener seguimiento después no va a hacer que se eliminen las sorpresas. Y estas clases son para hacer seguimiento. Si me están escribiendo a las 10 de la noche o 11 de la noche, créanme que no les voy a contestar. ¿Sí? Para eso también está este espacio. Entonces, por favor, comuníquense con sus compañeros, porque, pues, yo he mandado correos, pero, pues, como pueden ver, estamos básicamente a la mitad del grupo. Y eso implica que, pues, después de los resultados, van a estar en su peditación al seguimiento que se le pueda hacer. Recuerden que tienen que estar hablando con el profesor Eduardo, mandándoles los avances de diseño de movimiento, los avances de acting, los avances que tengan que ver con el análisis mecánico del personaje. Él les va a hacer retroalimentar su ofente, esas cosas. Lo de 3D y Rigging tiene que ver conmigo. ¿Listo? Profe, yo no tengo el correo del profesor Eduardo. ¿No tienes el correo del profesor Eduardo? ¿Estás segura? No, lo podrías mandar. ¿Estás totalmente segura que no tienes el correo del profesor Eduardo? Ah, pues, nunca le he mandado nada. En el avatar hay una cosa que se llama participantes, ¿sí? Y en participantes están todos, incluyendo los correos de los profesores. Entonces, mira, acá está el correo del profesor Eduardo. Edgar E.MedinaS.Utadeo.edu.co Gracias, profe. Ahí está todo el acceso. Ustedes también pueden escribirnos por el avatar, pero digamos que es mucho más fácil que nos escriban por el correo. Pero ahí está, Edgar E.MedinaS. ¿Listo? Para que contacten con él. Muchachos, por favor, yo necesito de verdad, si ustedes saben de algún compañero que tenga verdaderos problemas de conectividad, que nos avise. Es muy importante. Estamos necesitando ese tipo de información de manera muy puntualizada. Bueno, muchachos, eso era, digamos, que todo por hoy. Gracias.